Denuncia, guerra sucia. El candidato a la alcaldía de Víctor Larco por una segunda reelección, Carlos Vásquez, mostró decenas de panfletos que son distribuidos a los moradores del distrito. Afirma que sus contendores políticos estarían detrás de dicho acto. Esto es la misma práctica delincuencial que se hizo en el 2010, donde se sacaba los mismos hechos, dejando obviamente entender que como alcalde yo he cambiado mi modo de vida, lo cual es una mentira. Yo sigo viviendo en Vista Alegre, en Mariano Megrano 131, porque es mi familia y es mi barrio. Según lo que manifiesta Vásquez Llamo, desconocidos a bordo de dos vehículos reparten estos volantes que cuestionan su gestión edil. Aclara que no tiene otro inmueble tal como aparece en Los Pasquines. Sabemos que a través de un tico lo están haciendo, a través de un tico y también a través de una camioneta ploma lo están haciendo. Bajan corriendo y luego lo dejan en la tienda, lo dejan en un restaurante, lo dejan en un espacio para que definitivamente aquí la gente no sepa qué hacer o lo vota porque muchos lo están votando a la basura, pero también lo están, por ejemplo, en el colegio Andrés Sabino Cáceres, también han votado un montón en lugar, también esto, por ejemplo, otra cosa más, acá están ensuciando el distrito porque esto es basura. El aspirante al sillón edil por APP indicó que estos panfletos son distribuidos desde el último domingo y recordó que en la campaña del 2010 también ocurrió lo mismo. Definitivamente no, y así lo tuviera, tendría que haberlo declarado en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque tan fácilmente estos pasquines expresan tener veracidad de que yo vivo ahí. ¿Cómo lo podrían demostrar si yo estaría entonces mintiéndole al jurado? No, sin embargo, insisto, no es pecado vivir en el gol, tampoco es una ofensa, sin embargo, este es un hecho que simplemente lo que busca es darle a la población la incertidumbre y el juego sucio de la política antigua. Finalmente denunció presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno que involucraría al candidato a la alcaldía de Víctor Larco, Moisés Arias. Gracias por ver el video.